Las decepciones me hirieron tan fuerte que vivo en las cantinas Por más que busqué anhelando un amor que alegrara mis días Solo traiciones y desengaños fue lo que encontré Por la que lo di todo en pago, recibí falsedad y mentiras Hoy soy un bohemio que intenta sanar con licor sus heridas Alcen sus copas igual que a mí los persigue el dolor Hoy todos pasemos botellas bebiendo por las que nos hacen llorar Aunque duele y nos roban la calma tenemos que amarlas aunque paguen mal Y todos pasemos botellas bebiendo por las que nos hacen llorar Aunque duele y nos roban la calma tenemos que amarlas aunque paguen mal Por la que lo di todo en pago, recibí falsedad y mentiras Hoy soy un bohemio que intenta sanar con licor sus heridas Alcen sus copas igual que a mí los persigue el dolor Hoy todos pasemos botellas bebiendo por las que nos hacen llorar Aunque duele y nos roban la calma tenemos que amarlas aunque paguen mal Y todos pasemos botellas bebiendo por las que nos hacen llorar Aunque duele y nos roban la calma tenemos que amarlas aunque paguen mal